Y de huila para ti Y llegamos para quedarnos Banda de las 13 Cruz de Zulitán ¿Y ese sabor? ¡Tambón, tambón, tambón, tambón! Y nos vamos hasta el Valle de Hila A gozar las muerteadas ¡Vamos, que se compa! ¡Vamos, ahí! ¡Sabor! Llegó la recuera de Cata Por lo que todo va a bailar ¡Chichiré, que no va a ser! ¡Taca, taca, taca! Y con esto Nos vamos a los carnavales En México y en todito el mundo ¡Oh! ¡La CSE!